El fin se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré, sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Jamás enfoqué sin descansar a mi manera. Jamás tuve un amor que para mí fuera importante. Corté solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Y así logré vivir a mi manera. Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que ya fui feliz. Si lloré también amé, puedo seguir hasta el final. Quizá también dudé cuando yo más me divertía. Quizá desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que fui feliz y que afronté ser como era. Si bien todo esto fue a mi manera. ¿Por qué sabrás que soy así o no serás por tu vivir? No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final a mi manera.